Llegamos al Do It Yourself de la semana. Vamos a intervenir nuestra camisa, una que tengan por ahí, que quieran volverla más divertida, agregando un parche, el que más te guste. Hagámoslo juntas. Hoy vamos a combinar tendencias y nos vamos a divertir mucho en esta actividad. Lo que vamos a hacer es colocar un parche en tu camisa favorita. Veamos los materiales que necesitamos. El material que necesitamos es camisa, tela, parche y plancha. Primero vamos a escoger una camisa que esté en tendencia, pueden ser puntos, pueden ser rayas, de preferencia que no llame tanto la atención ni que tenga print, porque lo que vamos a hacer es elegir un parche, pero un parche muy grande, y colocarlo en un lado clave de la camisa para que sea el atractivo visual, lo que llame realmente la atención y transforme tu camisa favorita. En este caso yo escogí este. ¿Por qué? Porque el estampado floral siempre va a venir de moda. Lo puedes usar en primavera, verano, otoño, invierno. Se ve increíble con todo, no hay pierde. Y en este caso el print que elegí son rayas verticales que además nos hacen ver mucho más delgadas y estilizadas. Lo contrario, las rayas horizontales. Hay que tratar que si son rayas sean así. Como les dije, pueden ser puntitos, se ven muy bien. O de plano lisa. Si fuera lisa podría ser blanca o negra. Lo que voy a hacer es elegir dónde ver el parche. Esa es una decisión muy, muy fuerte porque de esta forma va a ser la atención completa tu camisa. Puede ir aquí. A ver, vamos decidiéndonos por acá. Que sea de este lado bolsa y de este lado un estampado floral. Lo que vamos a hacer es ayudarnos con un pedacito de tela, la que tengan, para poder pasar suficientes veces la plancha encima del parche. Los parches vienen con esto que es como un pegamento que a la hora de hacer contacto con el calor se derrite y se quedan fijados para siempre. Vamos a checar que no esté goteando ni nada por el estilo, que esté en su punto nuestra plancha y comenzar a pasar varias veces. Podemos hacer giros así como yo, de tal manera en que se derrita ese adhesivo que tiene nuestro parche. ¡Se transformó! ¡Cambió! Tenemos una camisa completamente diferente, mucho más divertida, ideal para usar con cualquiera de sus looks casuales. Oigan, ya vieron, se convirtió en la opción más cool de todas. Pueden amarrarla y ponérsela con unos jeans, ponemos pantalones, fajarla dentro de una falda midi. ¡Ah! Hay tantas opciones. Nos vamos a un corte y al regresar juntas veremos estos looks que les hice con Little Black Dress, el vestido que nunca falla. ¡Volvemos!